Uno llevado sus buenos años sintiéndose bien, siendo un hombre, siendo crack, siendo tan... A llegar a un punto de decir como, marica, todo fue una farsa, yo no creo que sea tan exitoso. Yo le decía, marica, pero es que pasó esto, ta, ta, ta. Y cuando yo estaba hablando con mi psicóloga, no sé qué, me dijo, ¿Cómo así? Pero si somos hombres malparidos, no vamos a psicóloga. Y yo, ¡cállese, idiota! Cuando la muchacha está afinando el micrófono de cuero. Sí, sí, sí. Y quiere bajar hasta allá, güey, hasta el asterisco de uno. A mí me dan cosquillas, güey. Yo no puedo. El beso blanco es cuando uno se... Se le viene en la boca a la chica y ella pretende darle un beso. Sí, sí, sí. Estamos dañados, mi viejo. Vamos a pasar a la segunda parte de la entrevista. Ay, conorrea, no, pues te piro mejor en la mitad. Que es donde nos ven pelotas, no mentirás. Ay, yo sabía. Ey, ¿qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Hoy es un día muy especial aquí en 40 grados podcast porque tenemos un invitado muy, pero muy especial. Déjame, déjame. Alejandro Pacheco. De la casa. Ey, qué buen tema de Durán, ¿no? Ah, papi, para tener una buena introducción a este tema tan interesante. Increíble. Al que me invita este perro. Le salió del alma, le salió del alma. Se llama Bolero Antisemita de Durán, un artista. Un saludo, un saludito a Durán, claro que sí. Saludos, Durán, qué grande. Bueno, Alejandro, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Bienvenido. De todo un poquito, pero bien, pero sano, duro. Sí, sí, sí. Muchos años han pasado desde que iniciamos en las redes sociales, ¿no? Hemos cambiado un resto. Pero sí, pero sí. ¿Cuántos días? Yo, 10 años contaditos por ahí. Yo, yo, sí. Más o menos 10 añitos también, yo. Este tema ha cambiado demasiado, duro. Sí, sí, sí. Te parece que ha cambiado mucho. Un día nos vimos en un evento y me dijiste, uy, has cambiado un resto, duro. Obvio. ¿Hace cuánto? ¿Hace como unas dos semanas, tres semanas? Como un mes. ¿Ya? Sí, claro. Pero, no, el tiempo pasó. No le digo que cambia muy rápido todo. Sí, 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 que dice que está muy cambiado, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo, uy, pero, ¿qué hace por acá? O sea, en el evento que menos le podría esperar a este perro, ahí estaba. Sí, sí, sí. Eso fue un evento que nos llevó Johncito ahí atrás, en Selena. Argentina, nos reencontramos, pudimos hablar un poquito de todo, ¿no? De tu vida, porque hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Y Alejandro Pacheco es el perfecto expositor para que nos cuente aquí todo su trasegar en este tema. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo superar una tusa? ¿O cómo es vivir una tusa después de los 30 años? Porque aquí donde nos ven, nosotros dos tenemos básicamente la misma edad. Sí, sí, sí. ¿Del 92 somos? Sí, también. Del 92. Somos modelo 92. Entonces, ¿cómo superar una tusa después de los 30 años? Nosotros llevamos para 32 años. La tusa es diferente cuando vos sos un pelado de 20 a cuando ya sos un hombre hecho y derecho de 30. Claro. Y la gente cree que es que los manes no crecen, güey. Eso es lo que estamos hablando también, que es como, los manes y la misma tú son iguales hasta la muerte. En algunos aspectos tal vez, en otros no. Hay gente que evoluciona la gente también, ¿no? Correcto. Crece, 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 trasciende. Y las mujeres y la sociedad creen que uno no siente, que uno simplemente va por la vida andando y no pasa absolutamente nada. Que si le terminan una relación o le rompen el corazón para uno es completamente fácil superarlo. Sí, sí, sí. Y las cosas no son así, mis queridas muchachas. Uno también sufre, uno también siente, uno también tiene sus depresiones, sus bajones. ¿Ustedes también nos desestabilizan a nosotros? ¿O no es así? Bastante. No, y es que aparte es que, a ver, eso ha sido un tema social de todo. O sea, también para las mujeres, como también para los hombres, como ese estigma también que los hombres somos así, que se comportan siempre así, que es que los hombres son hombres y marica dice así son y pues qué le vamos a hacer, ¿no? Y siempre ha sido, y hoy en día, tanto el tema femenino como decir, marica, no, es que las mujeres también tenemos esto, también podemos hacer esta vaina, es lo mismo para los hombres, o sea, es imposible pensar que no va a pasar del otro lado. O sea, hay gente también mucho más consciente, los hombres también se están dando cuenta de muchas cosas que uno no se va a dar cuenta antes. La cultura masculina ha cambiado muchísimo, o sea, eso se sabe. Correcto. Pero pues creo que nadie está hablando hasta hace muy poco de eso. Sí, porque los hombres como que de niños el papá le decía a uno, usted es un machito, usted no puede llorar. Usted es un macho, usted no puede llorar. No, las cosas no son así. Las mujeres exigen mucho de uno responsabilidad afectiva, que tenga claras las cosas, que no se desaparezcan en medio de una relación, pero las mujeres también se lo hacen a uno. Entonces, uno también tiene que exigir a las mujeres responsabilidad afectiva. Y es que eso pasa mucho. A ver, yo quiero botar aquí una cucharada y eso es un tema... A ver, una de las cosas que más, digamos, pasa es que por parte de las mujeres se está exigiendo bastante a los hombres, o ponemos a las parejas, digámoslo así, por todo este tema del empoderamiento que se está teniendo, ¿no? Como que dicen, mágica, yo sé lo que me merezco, yo sé lo que valgo y está muy bien. O sea, está re bien porque, digamos, eso no se había concebido hace mucho tiempo como el derecho que es. No, mágica, como mágica, yo necesito una persona que sea asa, 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 pero ¿qué pasa? Hay situaciones en donde es muy chistoso porque exigen de eso, pero a veces no dan de eso, ¿me entienden? Entonces es como un punto donde se empiezan a soltar un poco de la culpa, de la responsabilidad de muchas cosas que se le atribuyen a la pareja, en este caso a un man, que ya en sí tiene muchas responsabilidades adquiridas socialmente muy fuertes. Sí. Que se ha visto en muchos podcasts, pero ¿no? Estamos hablando de los hombres también lloran, en toda la vaina donde se le dice a un man, weón, que tiene que hacer esto y para poder llegar a un estatus y conseguir su éxito tiene que lograr muchísimas cosas por encima de lo emocional incluso. Correcto. Es mucha presión, perro. Es que es verdad, es verdad, los hombres estamos bajo mucha presión porque hay una idea súper errónea que dice que, bueno, si tienes 30 años y seguís viviendo con tus papás, fracasaste en la vida. Es una idea totalmente errónea, o sea, hay gente que vive, o sea, que sus papás dependen de uno y uno cómo los va a dejar solos. Claro, claro. Tenemos la fortuna de que, gracias a Dios, en mi caso, mis papás están muy bien y yo me pude ir, pero si mis papás dependieran de mí, créeme que yo jamás me hubiera ido de mi casa. Exacto. Pero al hombre se juzga mucho en ese aspecto, pero si una mujer vive con los papás a los 30 años, no pasa nada. Bien. Todo bien. Exacto. Todo bien. Un tema muy, además que súmele que cada vez está cambiando más, bueno, o sea, como si antes era, se concebía esto, falto de éxito, porque a todos nos pasó, güey, o sea, creo que un man de 30 que no había pensado a sus 20 que a los 25 tenía que tener casa y carro. Sí. Cosa que, marica, de pronto unos 25 y yo, marica, tengo una moto alquilada, eso es algo. O sea, Tim, y uno se va por bien servido como, bueno, tampoco soy un fracasado. Sí, sí, sí. Pero que la gente ahorita esté viendo que a los 25, o sea, la gente que viene más joven que a los 25 tener tantas cosas, ni siquiera lo conciben así, ni siquiera quieren tener esas vainas para considerarse exitosos. Correcto. O sea, todo el tiempo está cambiando muchas vainas y poco se habla, un poquito de ese tema masculino, güey, man, como de todo ese traje que trae esa mierda ahí. Claro, porque es una carga emocional y una responsabilidad muy brava y ahí nos remontamos a lo que verdaderamente nos importa el día de hoy y es el tema sentimental, ¿no? Es el tema del amor y te cuento que, bueno, yo he hablado muchísimas cosas aquí a lo largo de todos los episodios del podcast, pero nunca he profundizado ni he ahondado en mis traumas sentimentales. Tal vez hoy sea un antes y un después. Ya tuvimos una precharla ahí como, uy, espere, guardémoslo para el podcast porque esto está chévere preguntarlo. Esto está chévere, esto está chévere. Bueno, Alejandro, a diferencia mía, tenía una relación hace muy poco. Yo llevo seis años soltero, ya vamos para allá y... Sí, ahí ya vamos a indagar también porque va a preguntar, maricadas. Eso, papi, usted tiene la libertad de machucarme ahí y de poner las preguntas en la vida. Uy, uy, que es buen sentido. El que es el telemachuque, claro. Bueno, pero primero empiezo yo atacando a Alejandro. Bueno, atacando no, simplemente indagando. Sí, 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 sí. ¿Cuánto duraste con esa persona? Bueno, con mi expareja yo duré un año. Un año. Sí. Esas son las más difíciles, te lo digo por experiencia propia. O sea, ¿los que cumplen un año? No, porque es poco tiempo, entre comillas. Ah, sí, 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 sí. Pero es súper intenso. Sí. Digamos que me ha pasado ya un par de veces, bueno, un par de veces, no, digamos que mi anterior relación antes, que mi última, la última, tenía esa característica de ser muy intensa. También no estoy seguro, creo que duró un poco más. Pero creo que son las suficiente tiempo como para uno decir y decidir algo a tiempo. Sí, es que el año es complejo. El año es complejo. Pero... Ey, ey, producción allá, por favor, no tomen más. Votaron un florero. Ah, sí, sí, sí. Un florero, Dylan Rosso. ¡Un aplauso para Dylan! ¡Vamos! Muy bien. Sí, pero duró un añito. Una sustanción, chima podría decirlo. Eso fue. Perfecto. Bueno, entonces, terminaste hace cuatro meses, duraron cuatro años. Un año. ¡Ay, un año, un año! Terminaron hace cuatro meses y duraron un año. Pero su relación era básicamente a distancia, ¿no? Vivían en dos ciudades distintas. Sí, 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 sí. Ella vive actualmente, pues, vivía desde que la conocí y vive en Medellín. En Medellín. Y vos en Bogotá. En Bogotá. Ciudad que me ha abierto las puertas increíblemente. Muchísimas gracias, Bogotá, Bogotá. ¡Grande Bogotá, vamos! ¡Qué grande Monserrate Guadalupe! ¡Qué grande! Sí. A distancia, pero digamos que, a mi parecer, fue de las mejores maneras inmaduras de tratar la distancia. O sea, hoy en día yo puedo decir que fue de las razones menos relevantes para la ruptura. Sí, porque la mayoría de la gente dice, no, vivía en Bogotá, Medellín, se acabó por la distancia, por eso no fue. Obviamente no fue, o sea, no era lo me... O sea, no era lo... O sea, no lo meto dentro de la ecuación. O sea, no lo dejo afuera de la ecuación, pero no era de las grandes cosas. No era el gran problema. Ajá. ¿No supo manejar? Bueno. Aquí vienen las preguntas difíciles. Papi, ¿quieres llorar? Llora. O sea... No, my game, si te cuento... Es que perro. A ver. Así, así en resumidas cosas, estoy en una etapa que te estaba contando que era como... Yo considero que son mis crisis de las 30. Sí. Más allá de decir... Todos los hemos tenido, sí. Sí, sí, sí. Yo tuve una crisis, la crisis de los 30 mío fue a los 31 años. Ahora ahí. Sí, todo como a principios de este año. Y uno cree que es como, no, es como el ansiedad o el afán por la edad, pero no. O sea, yo jamás... Es más, yo decía, qué chima los 30, son como los 20, pero con plata, güey. Eso. Eso dicen todos. O sea, ¡pum! Pero entonces, más allá de la ansiedad por la edad y toda la vaina, fue como que se me acumularon muchas cosas. Oye, la ruptura con ella fue el detonante de esto. Claro, me pasa esto, me desestabiliza la vaina, como mis sentidos, mis cosas, lo que yo concebía durante todos mis 30 años, ¿no? Y yo dije, no, marica, o sea, aquí pasa algo y empezó a escarbar mucho sobre mí. Y es donde me doy cuenta de muchas cosas que yo digo, marica, qué putas. Claro. O sea, al punto de uno sentirse... Estaba así dañado por dentro. Sentirse engañado, perro, por uno mismo, que es como venir y decir, uy, conorrea, ¿cómo me pudo haber hecho esto tú por tanto tiempo? Y no darme cuenta y fingir y pensar que todo estaba muy bien. Pero eso para mí fue como, perro, al punto de que uno empieza a dudar de uno. Eso fue para mí una cosa muy gonorrea. O sea, hablando ya como un poquito más serio, psicológicamente, era como, perro, o sea, llegar a un punto donde uno ha llevado sus buenos años sintiéndose bien, apoyándose a uno mismo, dándose moral. No, no, siendo un hombre, siendo crack, siendo tan... Logrando las cosas que uno veía. Llegar a un punto de decir, como, marica, todo fue una farsa. Yo creo que no soy tan así, yo no creo que sea tan inteligente, yo no creo que sea tan exitoso. Pum, pum, pum. Uy, qué puta. Uy, qué fuerte. Eso, eso, eso fue mis crisis, ¿no? Esos son mis crisis. No, Marí, no te entiendo perfectamente porque también fue básicamente mi misma crisis. Antes de llegar 40 grados, yo hacía contenido, digamos, de situaciones cotidianas y esa vuelta. Sí, así lo sé. Pero mi profesión, yo me gradué de comunicación social y trabajé muchos años en televisión. Yo nunca exploté eso en las redes, como ahora lo estoy haciendo, que es básicamente, pues, presentar un programa. Claro. Pero antes de eso, yo me iba por la creación de contenido como de vainas cotidianas y eso, y nada, bueno, me iba bien. Pero llegó un punto de que ya no, ya no me iba bien ahí. Y eso fue como a los 30. Yo dije, ojo de madre, yo tengo 30 años, ¿yo por qué sigo haciendo esto? Claro. Espérate, ¿qué está pasando? Lo que decís vos, no soy tan crack como la gente me ve. La gente espera demasiado de mí, pero yo no estoy dando eso, me siento muy baila. O sea, parece a mí me dio duro. Hace año, año y medio, me dio esa crisis fuerte, fuerte, fuerte. Y te entiendo, gracias a Dios, no tenía pareja y no me terminó porque ahí hubiera terminado muy mal. Hubiera sido distinto, claro. Hubiera terminado muy mal. Pero entonces, vos, toda esta presión de la sociedad que tienes sobre los hombres a los 30 años, viene con un extra que es la ruptura. Ajá, sí, sí, sí. Vamos allá a preguntar cosas feas. Oye, yo estoy preparado, pero por eso es que yo tengo mi proceso. Eso. Tengo mi proceso y por eso dije, o sea, yo te hubiera dicho, pero no, no te voy al podcast porque estoy todavía en Monorrea. O sea, pero no, o sea, me parece chimba, además porque lo que te dije, de algo tiene que servir esa puta tuya, perro. O sea, ha servido mucho para mí, mi proceso ha sido la verga, todo. Pues, si estás, hijo, quiero hacer ese puto podcast de este tema y yo, nada, pues camine. Yo le dije, exactamente, específicamente le dije que iba a hacer el podcast. A lo que vinimos, eso fue. Bien, 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 bien. Y como el hombre, como el hombre ya estaba preparado para esto y toda la cuestión y desde, al principio le dije a qué venían, vamos con las preguntas difíciles. Cabe aclarar que usted en cualquier momento puede contrapreguntar, o sea, usted lo que quiera saber de mi vida, pam. Si no, chimba, porque es que. Sí. Yo ya le di mi debilidad, papi. Le conté un puento. Sí, sí, cierto, cierto. Usted tiene dónde preguntar también. Además, ¿por qué sería chimba? Es que es que más allá de exponerme. Ah, sí. Es como. Exponerme a mí también. Pues, si usted me puede aportar algo, la verga. Sí. Pues, qué chimba y yo, usted. Genial. Sí, verdad. Bueno, ¿por qué terminó Alejandro Pacheco con su última novia que lo mandó a terapia? Porque, sí, literal, yo no, marica, qué. A ver, a mí me habían mandado a terapia, ya antes, obvio, por convicción. Es decir, como, marica, ¿debo ir? Sí, tengo problemas, weón. O sea, sé que tengo errores, tengo vainas ahí que están mal. Hay que ir, weón. Hay que ir. Siempre sirven las vainas. A mí siempre me ha gustado, soy muy curioso en el sentido de eso. Como, marica, no. Hay algo ahí, el por qué, el por qué, el por qué. Hay que encontrarlo. Pero volviendo a la pregunta. No, realmente, o sea, para hacerte un resumen de la situación. Estábamos en un punto en la relación en donde ya no estábamos encontrando o llegando a acuerdos en donde estuviéramos cómodos. O sea. Peleaban por todo. No peleábamos por todo, pero, o sea, sí estábamos peleando. Antes peleábamos. Más que peleábamos, teníamos conflictos, pero los podíamos solucionar. Llegábamos a acuerdos. Sí, como, ok, ni tan tan, ni muy muy, ni no sé qué, da, da, da. Bien. Yo cedo en esto, vos cedes en esto. Exacto. Bien. Y eso yo lo aprendí digitalmente. Yo como, no, en esta relación voy a manejar el diálogo, parce, tin, tin, me comprometí. Pero llegamos a un punto en el que ya estaba siendo difícil llegar a esos acuerdos. Ya estaban mucho más, digamos así como imponentes las exigencias de cada uno. Ya. Entonces el tema se estaba volviendo más, ella defendía sus maneras de pensar, yo defendía mis maneras de pensar y no estábamos llegando, estábamos llegando casi que a un, ni lo entiendo, ni lo comprendo, pero ignorémoslo. Ya. Entonces, ya, eso, yo sabía que eso en algún punto se iba a hacer una ola más grande y más grande, que nos estábamos soportando la situación y explotábamos muy fácil. Obvio no éramos agresivos ni nada, por decirlo a explotar, no. Pero si llegamos a conflictos, nos poníamos malucos, marica. O sea, ya era como, marica, ¿qué estamos haciendo? ¿En dónde estamos? Nos ponía uno en duda la situación, como yo no debería estar, no deberíamos estar. Bueno, esa fue la situación. Bueno, pero en sí no fue por algo como tan grave, ¿no? Como que... No, pero fue muy dramático. Sí, sí, ¿por qué? ¿Por qué? Marica, porque es que, a ver, fue ese tema así súper amargo de la situación. Nosotros terminamos aquí en Bogotá, voy a decirlo así, terminamos en Bogotá, pero... ¿Quién tomó la decisión? ¿Vos o ella? Fue, no, fue como una vaina, sí, fue como una vaina muta, decimos como América Pilla. Y fue aquí en Bogotá. Ajá. Ya. Esto, esto, no sé qué, dijimos como, no, pues es que definitivamente, y fue súper sentimental, ¿no? Pues llorando y toda la mierda, decimos como, no, marico, o sea... ¿Qué fue? Ni tú ni yo estamos ahoritica en esta situación, no estamos cediendo, paela, hay que terminar. ¿Qué fue la cagada? Pues no, fue una cagada. O sea, a ver, situacionalidad, ¿no? Entonces, ella tenía un vuelo mucho más tarde, duramos mucho tiempo en ese tema de la ruptura, y surgió una idea de decir como, marica, pues ya nos dijimos todo, weón, lo que nos incomodaba, toda la vaina que nos estábamos guardando aquí en el momento de la ruptura. Pues, weón, ¿qué tal si volvemos a empezar? Marica, sonaba una idea muy chimba. Sonaba muy bien, ¿no, eh? En la teoría. Oyo, 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 sonaba muy bien. ¿Y qué pasa? Nosotros teníamos planeado un viaje de aniversario, weón. Ajá, ¿a dónde? ¿Dónde se llama? Ah. Ah. Ay, se ríe. Era una isla, no es que me acuerdo el nombre del hotel, weón. Pero ahora le dio a todo el mundo por eso, weón, putote. ¿Cuál? Contá, a ver si voy. Era como Eteca, una mierda así, en una isla en Cartagena. Ah, ok. Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, también se me escapa el nombre, pero... Por ahí, weón. Chimba. Se hizo todo el mundo por ahí. Sí, sí, sí. Weón, y listo, fuimos, dijimos, vamos a volver a empezar. Tú, la excusa perfecta para volver a empezar, andamos la vaina. Tú iba re bien y toda la vaina, pero entonces volvieron a empezar esos rayes. Ah. ¿No? Entonces era una actitud de como, ah, si tú no haces, entonces yo tampoco. Ah, si entonces, ah, entonces me miraste, man, yo también te miro, vale. Sí, como... De importaculismo. Sí, weón, entonces ya estaba un punto en que se estaba desgastando y yo sentía que estaba muy forzada la situación y fue una vaina donde ella dijo, ya, hablemos, sacamos todos los trapos con marica, de verdad, baila, digamos que yo no soy de hablar fuerte, pero fue una situación, pan, donde nos dijimos las verdades y toda la vaina y ella dijo, bueno, pues ya, o sea, la verga, marica, muy chimbaito, pero, o sea, no puedo con esta vaina suficiente. Lo dramático fue que obviamente al otro día, pues yo me voy en el primer bote, weón. Y fue así, súper, donde ya se va en el bote y yo en la isla. Y ya se va en el bote, weón. Na, 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 na. Habíamos prometido no llorar. Súper innecesario. La, 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 la. Entonces yo dije como, marica, yo me voy a ir a un amigo, no, pues quédate, pues te falta una noche, weón, o sea, y yo como un imbécil, yo, pues sí, marica, na, mi peor noche hasta el momento, oye, muy mala decisión, pues esa escena súper dramática, no, de alegración de ella se va en el bote, weón, yo me quedo solo en la, porque, ¿sabes? Ese fin de semana no había nadie. O sea, lo que uno salía y el, y los meseros ahí en la barra eran como, este, no, venía con una vieja, con su no sé qué. No, y exacto, y uno siente que todo el mundo lo mira. No, pa, y la es muy grave. O sea, claro, y yo me devuelvo destrozado, fue, esa semana fue para darme, o sea, esa noche fue para darme duro. Para culparme como un putas. No, y uno solo, perro, a la isla con esa imagen. Y ahí fue donde yo más me, me, me autoagredí. Sí, güey, uno se da muy duro, uno se da muy duro. Y claro, yo vuelvo un súper desorientado de toda la mierda a bota. Uf. Qué gonorrea. Yo viví solo, ¿no? Sí. O sea, solo. Yo llegué y mis gatos ahí, yo. Claro, y es que, y es que para allá vamos, porque, bueno, yo he vivido tusas, pero pues vivo con, con mi productor, que es Sander. Y digamos, yo tengo una tusa, o él tiene una tusa, y nos sentamos a hablar, o a tomarnos unas politas, y ve, perro, me pasa esto. Sí, sí, sí. También uno tiene ese apoyo cotidiano. Ajá. Pero uno viviendo solo, perro, con una tusa en la cabeza. Pero, pero fíjate, o sea, entiendo, pero fíjate que para mí fue un alivio. O sea, yo no quería hablar con nadie. O sea, yo decía, marica. O sea, tu refugio fue estar solo. Sí. Ya. O sea, de cierta manera, a mí me gusta, de cierta manera, tener mi espacio y la vaina. O sea, sí me ves todo social, pero en realidad no soy tanto. Ah, no. Ah, no, en realidad no tanto. O sea, yo soy de los que llegué como se me acabó la batería, güey. O sea, tengo mi faceta de donde obviamente hay que socializar, hay que hacer PR, todo su trabajo, la vaina, ching. Pero a mí me gusta estar solo mucho tiempo y a veces en silencio, o sea, no pongo música ni para nada, mierda. Lo disfruto mucho, güey. Ya, qué chimba. Y fue una de las vainas que, de verdad, yo ponía sobre la mesa en el tema de la relación a distancia. Para mí era muy importante que cada uno tuviera su espacio, güey. Yo creo que eso hace que uno no se canse tan rápido la pareja, güey. De cierta manera, sí, porque, digamos, es un equilibrio donde era muy chingo. A mí me parecía muy chingo la relación que yo tenía con ella porque era, cuando estábamos juntos, estábamos muy juntos. Hacían muchas cosas juntos y toda la vaina. Pero cuando estábamos separados, yo me alcanzaba a enfocar mucho en mí. Entonces, yo era, marica, súper en proa. Tien, trabajemos, saquemos cosas, ta, ta, ta. Hay que adelantar en esta vaina, ta, ta, ta. Entonces, me daba esa facilidad porque a veces uno, a ver, uno se traga, es uno enamorado. Sí. Uno deja cosas a veces en segundo plano. Normal. Me pasó, me pasó. Claro, a todo el mundo le pasa, es normal. Pero entonces, al tener ese momento a la distancia, era la excusa, entre comillas, perfecta de decir, ahora es el momento, pum, me enfoco. Ya estuvimos en una chimba y toda la vaina. Obviamente, pues, nos seguimos hablando, evidentemente. Pero era para mí. Sí, es que la pareja debe ser eso. O sea, es como un refugio. Vos tenés un día súper pesado, súper productivo y toda la vaina. Llegás al arco de tu pareja y chimbo. Un momento entre los dos y un momento de dispersión mental. Total. Eso es chimba en una relación y yo creo que ese es el éxito de las relaciones. Ve, no, pero te entiendo perfectamente. Bueno, con esa escena dramática, habíamos prometido no llorar. ¿Te acuerdas la vez que nos conocimos? Fue lindo, pero ya pasó, como dice la canción. Muy fuerte. Llegás a Bogotá y decidís ir a terapia. Eso es importante, muchachos. ¿Por qué? Porque hemos normalizado que las mujeres van a terapia y sí, las mujeres y tal, no, tengo que ir a terapia. Pero cuando un hombre va a terapia, la sociedad lo juzga. Como que, ¿por qué vas a terapia? ¿Cómo así que te pasa? Decidís ir a terapia. Uy, ¿qué te ocurrió? No, no, no. O sea, me pasó muy chistoso. A ver, yo te había dicho que a mí, antes, en unas relaciones anteriores, sí me habían hecho ver que yo tenía falencias. Y eso, yo era consciente porque me pasaba desde chiquito, marica. Yo recuerdo una escena, huevón, como en décimo, marica, donde una amiga me cogía contra la pared y me decía, marica, pero dime las mierdas. O sea, ¿somos o no somos amigos, marica? O sea, y no por un tema de, a ver, no por un tema de que estuviéramos en cuenta o ni nada. Éramos amigos de verdad. Pero ella hacía que yo no, le hacía sentir esa amistad. Ya. Y me pasaba con mis siguientes amigos, con mis parejas, donde yo no me expresaba, yo no me expresaba por un culo, huevón. Yo era las personas que decía, tengo un problema, lo soluciono yo, me quedo callado. Ya. Mi problema es mío, tan, 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 tan. Y yo solo detecté en su buen tiempo, tan, tan, tan. O sea, a las patadas un poco con mis exparejas también, donde yo también tuve una pareja donde decía, me cogían así y me decía, pero dime las mierdas, huevón, háblame, huevón. Háblame, claro. Y yo le decía, pero qué necesidad tienes de saber mis putos problemas. O sea, yo no te quiero embarar con mis problemas. Entonces voy a agarrafar error, huevón, para uno tener una relación donde, pues, eso se basa, huevón. Terrible. Claro, las relaciones de compartir problemas, ¿no? Entonces yo fui, digamos que, de cierta manera, siendo consciente relación tras relación, donde yo empecé a tener ese diálogo, empecé a ser mucho más abierto, ta, 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 normal, re bien. Al mis parejas hacerme ver esa vaina, yo decía, evidentemente tengo que ir a terapia, huevón. O sea. Te desestoy mal. Tengo que ir a ver, abia. Entonces yo tuve previamente con mis exparejas momentos de terapia, donde yo expresaba eso, marica, me siento así, pasa esto, siento que mis problemas no deberían ser los problemas de los demás, siento no sé qué, la conversación, plan, plan. Yo siento que mis parejas son demasiadas veces invasivas en eso. En querer saber demasiado tu vida personal. Sí, marica. Entonces yo decía, pero ¿qué pasa? Bueno, y ahí uno entiende cómo, marica, pues, es que eso es. O sea, esto es con alguien, precisamente es para que te sientas, exacto, confidiente esa vaina y, claro, uno empieza a ver los beneficios de eso. Palabra cierta. Uno empieza a ver los beneficios de eso, una chimba, y dice, huevón, claro que sí. Claro, entonces yo entro de esta última relación, como con todo ese bagaje, dijo, voy a ser la hijueputa, voy a ser una persona que se comunica y la vaina y todo, y no funcionó. Pero lo apliqué muy bien. A lo que yo digo ya, ya era un tema de que no lo estuviera aplicando, sino que las herramientas y las vainas y las ganas que tenía en ese momento eran las suficientes para poder tenerla. O sea, más allá, yo sentía que, verdad, para ella era insuficiente todo lo que yo estaba haciendo, por ejemplo. Ya. Y para vos también era insuficiente lo que ella estaba haciendo. Para mí yo decía, marica, no quiero comparar nada, pero yo jamás había sido así de abierto, jamás había sido así de amoroso, jamás había sido de romántico, nada. Y ella no lo valoró. Sí lo valoró, pero no lo veía como algo, como yo lo veía de épico en mi vida. Porque para vos era un esfuerzo increíble. Para mí era una vaina como, marica, no sabes el pachico que está en este momento, o sea, esa mierda no existía. Ok, sí. Y yo siempre decía, yo siento que para ti no es suficiente. Y pues tendrá sus razones. De pronto ya tenía unos estándares que decía, marica, y me los decía, pan, es que yo quiero que sea alguien así, y mi relación quiero que sea así. Y yo estoy de acuerdo, pero, marica, creo que si hago más de lo que estoy haciendo en este momento, no me siento yo. Es sobreactuar. Mucho. Crear un personaje. Exacto. Crear un personaje que no soy yo. Y fuiste a terapia, entonces, por segunda vez, después de la escena del Titanic. Y bueno, y se van a eje bote. ¿Recomendas para los hombres? ¿Crees que es importante ir a terapia? Marica, tus casos. Pues un amigo. Yo le dije, sí. La digo que haces del colegio, marica. Del colegio de los más cercanos, marica. Él vive actualmente en Budapest. Lleva viviendo casi toda la vida afuera. Y cuando nos vemos, pues cuando él viene acá a Colombia, no sé qué, como que nos actualizamos en muchas cosas, entonces la vaina. Y a mí me causó impresión porque eso pasa. Es decir, estuvimos hablando como de ese tema donde yo le dije, marica, terminé con ella, no sé qué, tal, tal. Me dijo, marica, yo también terminé con la mía, bla, bla. Y yo le decía, marica, pero es que pasó esto, tal, tal, tal. Y cuando yo estaba hablando con mi psicóloga, no sé qué, y me dijo, ¿cómo así, perro, usted va a psicólogo? Y yo, ¿cómo así, perro? ¿Usted no? O sea, me como. Mucha loca como era un psicólogo. Y yo, ¿cómo así, pero si somos hombres malparidos? Y yo, ¿cállese, idiota? Y me dijo, marica. No, huevón. Claro, es que uno tiene nodos como así, uno es hombre, uno no va a un psicólogo. Huevón, y el mamá me decía como, pero ¿cómo así? Yo pensé que en ninguno nosotros íbamos a terapia. Y yo le digo, como así, marica, que también, Andrés, todos vamos a psicólogo. ¿Usted qué putas? Y el mamá así con una cara de preocupado como, verga, huevón. Yo no sabía que esa mierda era... Sí, o sea... No, yo soy ese porque lo confieso, está mal, lo confieso, está mal, pero nunca he ido a un psicólogo, nunca he ido a terapia. Jamás. Es que ¿sabe qué es la mierda? Es que uno no sabe cómo. A ver, uno cuando ya tiene sus primeras terapias y ve la situación, o por lo menos conoce cómo es que funciona la vaina, es como cuando uno no sabe cómo funciona algo. Obviamente uno es como, súper, ¿yo para qué voy a ir si eso es esto? Si es para gente que está así, si es para no sé qué. Cuando uno le encuentra el beneficio y la mierda, no es como, claro, el miedo está en eso de que no sé ni siquiera para qué sirve, si me va a servir a mí o no, de que yo qué le voy a preguntar a una persona que no conozco o le voy a decir mi vida privada a alguien que no tiene ni puta idea. Ajá. Pero cuando uno ya pasa un momento en donde ya hablo con amigos, ya hablo con gente cercana, y uno siente que todavía hay algo ahí que está ahí, pues es huevón, ¿cómo no lo va a sacar un profesional? Ya, es como, puta, es la única otra opción que existe para encontrar otras cosas que tal vez ni mis amigos ni yo sabemos. Eso es. Claro, claro, es que ahí está el punto, ¿no? Y por eso es esta charla en este podcast, ¿no? Desde cómo superar una trusa a los 30. Y yo creo que la parte fundamental es ir a terapia, muchachos. O sea, me incluyo ahí porque yo lo he estigmatizado porque jamás en mi vida he ido a terapia. Desde que está, desde que está, o sea, nunca. Jamás. Y lleva seis años sin tener una relación después de tu última relación, perro. Sí, voy para siete. ¿Cómo no vas a pretender que haya algo ahí, huevo? Algo está mal, ¿no? No, pues no puede que esté mal, pero hay algo ahí. No digo que esté mal estar solo durante tanto tiempo. Tampo, cero. No, sino que pues puede haber algún dañito. ¿Pero a ti te da miedo meterte con personas? Nunca lo había visto así. O sea, nunca lo había visto como un miedo. No, es que me da miedo. Claro, porque generalmente es como la defensa. Sí, uno tiene sus defensas y toda la vuelta. Pues con lo que me pasó en mi última relación seria, por decirlo de alguna manera. Pero nunca lo había visto como miedo. Y tal vez sí sea miedo, ¿no? Que llega a una... Porque han pasado por mi vida personas buenas, mujeres muy lindas, de todo mi gusto físicamente. Porque todo entra por los ojos, muchachos, no nos digamos mentiras. Sí, sí. Ya después uno hace conexión con la personalidad y demás. Han entrado buenas personas y esas buenas personas yo mismo me encargo de encontrarles maricadas, bobadas. Como que... Te saboteas, perro. Ah, maric, tiene un capulcito y se hizo de capul. No, no me gusta, no. Ah, que se puso estos zapatos de ese color y ese color... Uy, ¿cómo va a ser? No, no me gusta. Como que por estupideces rechazo personas buenas. Y de eso me he estado dando cuenta últimamente que hasta me dio tusa por una pelada que fue muy buena conmigo. Y yo dije, por estupideces la dejé ir, huevón. ¿La gosteaste? Sí. ¡Gonorrea! La gosteé y me arrepiento toda mi vida porque era una mujer linda, de todo mi gusto físicamente, pendiente de mí, buena, no salía a rumbear, no tenía pasado con nadie que conociera. Jamás decía, no, es que sabía... nunca. Y la gosteé. Entonces, ¿vos crees? Sí. Yo sí creo que tiene que ver con un tema de miedo. Es un miedo. Claro, porque es que, a ver, uno genera una especie de... te estoy hablando de un man que llega a su proceso. Te estoy hablando de una vaina que, de verdad, técnicamente es como tú empiezas a adoptar lo que te pasó, o sea, como tu herida, como empiezas a evitar que esa vaina empiece otra vez o reviva con un ego. Claro. Que es como ese personaje ahí, ¡tán! Que sale a la defensiva como, no nos vamos a volver a meter los dedos a la boca, perro. Entonces vamos a jugar a ser este man. Es como un personaje que estoy manejando, entonces. Exacto. Entonces, lo fuerte ahí es identificar qué tipo de personaje es el que estás adaptando como team. Es que no, a mí me da... o sea, a mí me dieron porque es que no... Por ejemplo, ejemplo mío, mi primera novia, que fue a los... o sea, fue en décimo casi once. ¿Cuántas novias has tenido? Paréntesis ahí. A ver. Serías, o sea, novias, novias. Sí, 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 serías, serías. O sea, novias, clincetín. Cinco. 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 Yo he tenido tres. Bien. Pero pues llevo como casi siete años soltero. O sea, yo creo que en ese espacio pudiera tener las otras dos. Totalmente, me pasó. Sí, bien, bien, bien. Pero lo que me pasó a mí, por ejemplo, entonces, yo durante, o sea, todo mi colegio, marica, básicamente, yo no tuve novia, güey. Ya. Y mis amigos tuvieron dos, tres, que de pronto no fueron... Relevantes. Ni trascendentes. Pero ponte en la posición de decir como, marica, no encuentro a nadie, güey. ¿No? Como, esa fue la vaina, como que yo decía, uh, bueno, reatata. Esa era mi... Yo no nací para amar. Esa era mi issue en esa época. Encuentro a alguien con la cual me enamoro, marica, me enrollo suficiente como para que despertara todo ese amor medio... Escondido. Escondido. Esa primera relación, yo lo entregué absolutamente todo, güey. Es como que yo, ah, no sé qué. Yo era los que hacía, marica, yo le hice una canción, yo sabía pintar, le hice un retrato, yo le hice un libro, o sea, le hice un álbum, le hice todo, marica. Ese marica es un lindo, ¿no? O sea, aparente, sí sabe tocar batería, pinta. Súper dedicado a las artes. El hombre es un artista, o sea, el hombre es un artista, artista. No, era, no, háganse un retrato. Yo le hice un retrato, o sea, todo marica perro. Todo, 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 todo. Evidentemente yo era primi y paro en el tema de esa vaina. Ella me hizo sufrir mucho, güey. Estamos hablando del colegio, ¿no? Sí. Ya. Me hizo sufrir mucho. Yo duré casi como, a veces de cuenta, unos entre la caída y la vaina, no sé qué, pero unos cuatro años con ella. Sí, como que entre yo, da, da, da. Y para hacerte el resumen, la ruptura de ella fue un poco más laxa porque ella decide irse como a un voluntariado por un te seis meses. Yo le digo, marica, pues lo mejor es terminar, ta, marica. O sea, qué putas, sí. O sea, qué putas, sí. Y yo entraba a la universidad y todo cambió y pues horarios distintos y toda la vaina. Entonces la ruptura fue una vaina como medio suavizada. Ya. Sí, como que fue de tiempo, como que ya, eso. Me doy cuenta de todo ese, como, quién era yo durante la relación y cómo me veía la gente. En resumen, era así como, yo estuve muy involucrado en mi relación, lo di mucho, toda la vaina y todo el mundo alrededor. Era como, pille que ahorita es más chimba, pille que ahorita es más feliz, pille que ahorita usted sufre menos. Claro, yo me doy cuenta de esa mierda y digo, en mi puta vida, me vuelvo a meter en una relación perdiéndome de esa manera emocionalmente. Entonces me vuelvo un man. Frío. Racional. Para todo, güey. Racional y frío también, güey. Pero yo sí tenía más que frío. Analítico. Exacto. Ya. Entonces como que yo era de las personas que, te vas a meter conmigo, por ejemplo, la siguiente pareja que yo tuve con esa vaina, yo le decía, marica, mira. He buscado a un príncipe azul. Yo le dije, mira, ¿sabes qué? Yo no soy. Yo soy un man que va con sus sueños, tengo mis metas claras. Si llego a mi meta con alguien o sin alguien, me da igual. Todo no sé qué, ta, ta, ta. Y yo lo miraba desde un lado muy lógico donde yo podía sentarme con esa persona y decirle, marica, ¿por qué pasa eso si somos así? ¿Por qué crees que esta vaina si yo soy así? Como que he llegado a un nivel de racionalismo lo suficientemente convincente para que la gente diga como, marica, tienes razón. ¿Sí? Y tuve muchas novias así. Pues las siguientes novias fue así. O sea, a las siguientes les tocó lo duro. Sí, mucho. Porque era el tema racional y todo. Y me decían muy chingada y todo, pero háblame de tus hijos de puta sentimientos malparidos. Y vos todos. Háblame, weón. Y yo, pero ¿por qué te quedo? O sea, si yo tengo mis hijos, yo los puedo resolver, ¿para qué te los voy a decir? ¿Ah? Esa como la respuesta racional. Ya. Todo era así, weón. Todo era muy así. Hasta que llegó. Hasta que llegó la susodicha. Hasta que te conocí. Que fue la que de verdad fue como, cambió para todo. O sea, todo el paradigma se me volvió al lado sentimental otra vez. ¿Por qué? Mi psicóloga, antes de conocerla, ella me decía, tú lo que necesitas es una persona que vuelva a sacar ese pacheco que era romántico, dedicado, emocional, chimba. Porque ese es el verdadero, weón. No tu ego que construiste para defenderte de no herirte, de no sentir dolor, weón. Parasí, entonces yo tengo ese personaje. Uy, uy. Claro, entonces cuando llega esta vieja, marica. Papi, se llama medio terapia. Cuando llega esta vieja. Ya encontramos algo de mi problema. Y me dice, y me dice las vainas y fue un tema donde yo, vea, eso es lo más gonorrea. Eso sí fue puta. A ninguna de mis novias yo les había hecho mi amor. ¿No? No, nunca. Ni a la primera, nadie. Simplemente el nombre, weón. Yo les hacía un apodo. Un apodo muy único, eso sí. O sea, yo se lo decía y era su apodo y tan. Pero a mí no me salió mi amor. Con Nicole, sí. Con Nicole me salió. Se sabía, weón, ya. Esto no se va a censurar. Chao. Vos lo mandaste a terapia, necesitamos que saber tu nombre, ya. Ya. Uy, Nicole, que le digan a mi viejo Sander que sufre por una Nicole. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Sí. Ahí están. Esas Nicole son difíciles. Esas Nicole son súper difíciles. El caso fue que, marica, a los meses, marica, a los meses de estar saliendo y toda la mierda, le digo, mi amor, weón. Por temas de que ella también era como que lo pedía. No, y que de pronto para ella, digamos, era normal que le dijeras, mi amor, pero no conocía el trasfondo tuyo, ¿no? Pero no me incomodó, weón. Pero como antes yo hubiera hecho como, bish. Uy, goro, rea. Como la incomodidad, ¿no? Como le dicen, no, no, como no. Pero yo, marica, esta vez, pum, accedía. Mi amor, tan. Cosa que no me pasaba. Claro, sale ese hijo de puta pacheco romántico otra vez, donde yo digo, marica, mi psicóloga, me dijo que encontrará el que me despertara esa mierda. No, puede ser, es ella. Es ella. Ah, qué gonorrea. Chao. ¿No? O sea, cómo no. Iba a empezar a desbordarse muchas cosas muy chimbas. Y yo creo que eso fue una de las cosas que me dolió tanto, porque, pues, me abrí mucho. El pacheco que no era de hace muchos años, lo volvió a hacer con ella. Entonces, al ser muy, igual, al ser muy poquitos tiempo, un año, uno le dice como, no, ¿cuánto duró un año? Sí, la gente dice como, ah, bueno, un año. Sí. A mí me lo decían también. Pero fue un tema donde dice, pero es que ese año era el verdadero pacheco. Así que la llamo, güey. No. No, pero no. Sí, porque yo también duré un año con esa última muchacha, ¿no? O sea, los años, eso puede ser como el año de la crisis de los 30. El año de transición, güey. De hombre a niño. Yo creo que ya me pasó de niño a hombre. Sí, marica. Yo podría decir que eso fue. Yo creo que ya me pasó. Sí, también. Bueno, arrea. Ya me pasó porque también viví muchísimas cosas que no había vivido antes, ¿no? O sea, yo tenía noviecitas, pero como que en Cali, ¿sí me entendés? Ahí como local. Con ella viajé, con ella viajé, con ella hice cosas que yo jamás en mi puta vida no había hecho. Exacto. Eso yo siento que es lo que más... Yo jamás había ido a Europa en mi vida y con ella fui y que nos cuadramos en París y que toda la maricada. Y yo dije, yo no necesito ninguna otra mujer en mi vida. Jamás le monté cachos. Es que yo creo que esa mierda... Esa mierda tiene que pasar, güey. O sea, si no es así, no cuenta. O sea, tiene que ser demasiado hondo, güey, en todos los sentidos. Fue muy, muy intenso, güey. O sea, muy cuenta esa, güey, nada. Porque le obliga a uno eso, güey. O sea, yo cuando termino con esta mujer, güey, termino con ella. Tú, después de eso pasan muchas cosas que nunca me habían pasado después de la ruptura. O sea, como para hacerte un resumen y es como... Y eso es también una vaina que yo detecté después. Que al ser hijo mayor, que al ser, no sé qué, el ejemplo, la vaina, no sé qué. Formado un poco en el tema de que uno tiene que ser un hombre, mucho y derecho. Tienes que ser un hombre, no puedes llorar, no puedes ir a un psicólogo, tienes que tan... Nada, nada. Pasa una vaina en donde me quiebra esa vaina donde uno, a pesar de todo, que yo siempre digo, Maika, a pesar de todo, siempre un buen tipo. Que ella no me considerara un buen tipo después de la ruptura. Fuerte. Perro. Eso, eso me volvió mierda. Sí, o sea, eso fue como... Yo no entendía. Yo decía como, Maika, pero yo no pude haberle hecho tanto daño, güey. Qué gonorrea. Para que ella no me considere buen tipo, exacto. Entonces, se me desbarata todo lo que uno ha formado, güey. Como hombre, como persona, como de uno, como Maika. Todo menos un mal tipo. A mí esa mierda me destroza y me tocaba empezar a armar con lo que había, güey. Como decir, Marika, ¿y ahora cómo me paro esta chimbada? Porque ya uno entiende. Dentro de la terapia es como, Marika, tú no puedes hacer nada al respecto. O sea, tú no puedes exigirle a alguien que te vea como tú quieres que te vea. Y menos en una ruptura, güey. Entonces, ahí ya te toca armarte con las vainas y viene toda esta mierda de las crisis donde tú empiezas a dudar. En realidad sí soy, en realidad no soy. Sí soy así de chimba, no soy así de chimba. Tal vez sí la cagué. Tal vez sí fue un imbécil durante toda la vida. Nah, perro. Bueno, ahí empieza el verdadero duelo, güey. Ahí empieza el verdadero duelo. Y es por eso, muchachos, que la idea de este podcast es que las tusas a los 30 son difíciles. Tienen que ir a terapia, tienen que empezar a normalizar, ir a terapia. Y lo digo desde mi punto de vista, que nunca he ido, pero lo voy a hacer, lo prometo. Y para superar esas crisis. Pero ahora vamos a pasar a la segunda parte de la entrevista. Ay, con orrea. No, pues te piro mejor en la mitad. Que es Don Denejo en pelota. No mentiras. ¡Ay, no sabía! ¡No sabía, maldita sea! Bueno, censura para que la vean en mi OnlyFans. No mentiras. Ya vamos a hablar de temas picantes, perro. Ya vamos a hablar de temas picantes. Pacheco al desnudo. ¡Uy! Mero, mero título. La gente se esperaría esa mierda, ¿no? Pacheco en pelota, claro. Porque es que 40 grados siempre tiene dos partes, ¿no? Cuando son creadoras de contenido para adultos, tenemos una entrevista así sentimental como la que tenemos los otros. Y después la modelo está sin ropa, ¿no? Entonces si ustedes quieren ver esas entrevistas, ya saben. Hay que pagar. Hay que pagar, pero vale la pena. Pero vale la pena porque ahí en mi biografía de Instagram está mi página web. Y ahí está el acceso pues a mis páginas para adultos. Y ahí pueden ver a todas las modelos más bizcochas hermosas, mamacitas del país. Como Dios las trajo al mundo. O como termina este drama sentimental de Pacheco. ¡Eso! Entonces, como Pacheco no dejaban pelotar porque no quiso. Entonces ahorita... Porque no pagan lo suficiente. ¡Ah, mentira! Que nos prensa la suficiente plata para que Pacheco empelotara. Vamos a hablar de temas guarros. Bueno. Un poquito, un poquito. ¿Qué tan importante crees vos que es el sexo en una relación? Muy bien. Un resto. ¿Cuánto? En porcentaje. En porcentaje. ¡Uy, marica! Yo quería que un... Más de un 30% trae un 40%. Bueno, vos decís que 40%, yo digo que más del 80%. ¿Qué más? Yo digo que más del 80%. ¿Del 80%? Sí. ¿Por qué? Papi, o sea... Para mí... Bueno, no sé si es problema mío, pero yo soy una persona muy sexual. Sí. Entonces, si yo me acuesto con alguien la primera vez y no pasa absolutamente nada. Pero si tú repartes ese porcentaje en el resto de las cosas... O sea, tú me estás diciendo que entonces el resto de las maricadas... ¿5, 4%? ¿10? ¿O 10? Porque es que... A ver, vea, yo... O sea, yo con... Sí, es muy importante el sexo. Demasiado. ¿Con tu ex te entendías bien a nivel sexual? Sí. ¿Muy bien? Sí, sí, sí. Muy. 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 Y vos sos una persona del sexo tradicional. ¿O te gusta agarrar y cachetear y decir malas palabras? Y vos sos una piroa, tal, tal, tal. ¿O cómo? ¿Te consideras...? Ay, que esa pregunta es, bueno, real, ¿no? Sí. No sé si me ha dicho tan demasiado... O sea, como tan desmenuzada. A ver, yo me considero una persona que sí es muy importante el sexo... Bastante. Mucho. Importante. Además, porque creo que ese es el... Es como la cerecita, huevón. Claro. Porque si uno puede entrar, uno dice, marica, chimba, considero una verga. Y piensa la verga, nos caemos re bien, la pasamos en la verga, pum, sexo, chao, huevón. Eso es como dice, ya. Chao. Podría perfectamente tener una relación alarga, distancia... No, alarga distancia, no. Alarga distancia, no. Alarga dura, eso. Con esa persona, totalmente. Perfecto. Y no me respondió la pregunta, ¿no? Pero no, no, no. A ver, si yo podría decir el estilo, básicamente, ¿es como el estilo? Sí, como guarro o más bien tradicional. Yo creo que entre la mitad. A mí todavía me cuesta el tema de golpear. ¿Sí? Sí. A ver, lo clásico de la cachetada morbosa, la nalgada bien pegada, ¿no? Bien, la horcada bien hecha. Uy, la horcada, una chinga. La horcada bien hecha, o sea, porque eso fue de práctica y error y matar personas. Ah, ¿verdad? De asfixiar personas. Jonsito está todo emocionado. Es que no, la tráquea no. Que uno ya sabe dónde dar cuadro y toda la mierda, sí, eso sí. Pero cuando me dicen, como dice, marica, pégame que me duela. No, 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 hasta allá yo tampoco. Bueno, ah, eso me cuesta. Sí, 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 no, yo no llevo hasta allá tampoco. Ahora, de las cochinadas de hablar sucio y la vaina, sí. Te gusta decir como groserías, como tan y vos sos una piro. Sí, o sea, como, eres mi perra. ¡Epa! O sea, dilo. Dilo, marica. Y con ese acento rolo. Es que mírame a los ojos, eres mi perra. Es mi perra. Uy. O sea, dilo, marica. Increíble. ¿Así? ¿Así? Ah, así. Y que así. Y que así. No, uy, hay algunas que escalan y dicen, yes, daddy. Oye, a mí me tocaban bilingües. A mí sí. Sí, 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 sí. Uf, papi, cuando me dicen, yes, daddy. Uy, no. A mí me, creo que necesito costumbre, porque me daría un poquito de risa. O sea, sería como, ah. Es que, yes, daddy. Es que, yes, daddy. Ah, no, bilingüe, bilingüe, ah. Pero sí, soy de los que como que fomenta que, a ver, como que pregunta cosas para que le respondan a uno. Así, tan. Ah, sí, te gusta. Sí. A ver. Ah, es que te gusta que te... Ah, sí, tan, así. Y eso es como, y uno sabe que funciona cuando dices, como, ay, cállate. Ah. No digas esa mierda. Y no, ah. Y más te lo digo, mal pariente. Sí. No digas eso que tal. Ah. Ahí uno dice como, uy, funciona. Que iban los trintones, muchachas. Bien. Los trintones valemos la pena. Ahora, mi última habilidad, por ejemplo. Uy. Mi última habilidad, no, no, es tan grave. Para mí fue grave al principio, pero yo no escupía en la boca. A mí, hay una cosa con eso. Yo no escupía en la boca. A mí me gusta escupir en la boca, pero no que me escupan. Bueno, bueno, sí me han escupido. Sí, ¿y qué? ¿Cómo lo manejas? ¿Bien? Yo creo que depende de la situación. Cuando es así. Tiene que ser una vida que no le guste mucho. No, no, no. Y aparte, tiene que ser como en un leve, es un timing, perro. Eso es un timing, weón. Como en todo. Eso. El timing. El timing, marica. O sea, no puede ser una escupita o hay una empezando, porque es como. Me pasó, weón. Que me dice, espérate, por lo menos me caliento, ¿no? O sea, como. Y tienes que ser en una situación donde ya está el tema demasiado. Y uno está como así, como fue puta de ojo a ojo con horreda, que es como que ahí. Ahí es donde tiene que ser lo cochino, porque si no. Uno se caga la risa, weón. No, a mí me dañó un polvo una vez. Oyo, pasa. A mí me escupieron empezando un polvo, weón. Y sin tener confianza. Y me escupieron la boca y yo, ¿qué es? Y no, no. A mí me pasó. Así como, como clipsito loco. Tú conoces el beso blanco, perro, me imagino. Espérate. Para 40 grados. El beso negro lo conozco perfectamente. Exacto, sí. El beso blanco. El beso blanco, me corregís. Pero, buclealo, buclealo. No, no me corregís, yo creo usar qué es. Ah, qué, qué, qué. Bueno, aquí estamos en 40 grados, quiero. Pero no era eso. No, que era que era picante. Sí, obvio, obvio. Por eso, usted me corrige si estoy bien, lo cierto o no. El beso blanco es cuando uno se, tan, se le viene en la boca a la chica. Y la chica queda con lo de uno ahí y ella pretende darle un beso blanco. Si es el beso blanco, estamos dañados, mi viejo, la concha de la lora. Bueno, estamos dañados. ¿Lo has hecho? ¿Lo has hecho? Pero es que la cagada fue el, yo creo que no hubiera, fue el puto timing, perro. El timing, sí. Otra vez, fue el puto timing. No era nada de confianza, no le pasaba nada, no estaba previo, nada, huevo. No le conocía. Claro, cuando le dices, y yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué querías hacer, güey? Y yo, yo, no, 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 güey, güey, no, güey. Cosas que uno dice como maricano. Necesita uno un hijo de puta timing. Porque es que uno, a ver, no puede llegar a ser demasiado cochino en una situación si todo lo amerita y si la situación está muy, güey, puta. Y si hay confianza, güey. A veces uno dice como, güey, puta, yo, ¿qué hice, güey? Aunque uno rea, pero, pues, estaba bien. Estaban visto bien, ¿no? En el mood por la situación. Eso. O sea, ¿se puede decir que no has dado un beso blanco? No. No, yo tampoco, yo tampoco. No le han podido hacer el puto timing, perro. No, yo tampoco, yo tampoco. Hasta ya no me da varias han querido hacerlo, pero no. ¿A vos te gusta? Aquí hablando de así el tema súper random. cuando la muchacha está afinando el micrófono de cuero. Sí, sí, sí. Está afinando el micrófono de cuero y quiere bajar hasta allá, güey. Hasta el asterisco de uno. Hasta aprender chocado. Hasta toda esa vaina. ¿Qué opinas de eso? Yo tengo un pleito. O sea, yo lo opino bien. O sea, a ver, lo chimba, severo. ¿Qué me pasa? A mí me dan cosquillas, güey. Yo no puedo. O sea, yo puedo estar demasiado, o sea, perro, yo puedo estar demasiado enfocado, marica. Sí, tú, el mood muy hijo de puta. Y empiezan a bajar, marica, me da risa, perro. O sea, a mí me dan cosquillas, güey, güey. ¿Pero que te bajen normalmente o que bajen ya a la parte de atrás a la vulnerable del hombre? O sea, ni siquiera alcanzan a llegar, perro. Ya. O sea, a mí ya con el tema, yo puedo decir huevas, ¿verdad? Sí. Empiezan a bajar las huevas, marica, y a mí ya me empieza a dar risa. Pero, oiga, puedo estar reconcentrado, o sea, puedo estar muy metido en el mood, marica, pero a mí me empieza a dar risa, güey. O sea, me dan cosquillas y soy así. Soy de los que, o sea, como que los deditos de los pies así. Yo soy como, marica, no te vas a cagar de la risa, por favor, por favor. Y así como, no, pues, o sea, o sea, se está mirando y yo no la voy a cortar. O sea, ya no le va a decir como, hey, hey, hey. Pues ya. Pero cuando se quedan así mucho tiempo, así como, joder, puta, no puedo. Me toca así como intervenir, pero a mí, o sea, entonces, evidentemente no van a llegar hasta abajo, güey. No, ni por el punto de eso. Y a muchos hombres les gusta, a mí no me gusta. Yo nunca las he dejado llegar abajo. A muchos hombres dicen, uf, eso es espectacular, increíble. Sí, creo que a mí me cuesta eso porque es como, no sé qué pasa, pero a mí me dan cosquillas. Yo soy como cagado la risa y no lo puedo tomar en el mood de, por más de que esté muy, muy excitado. Por fin. Es gonorreal. Perfecto, perfecto. Vamos a suavizar un poquito el tema y son preguntas random. ¿Cómo levanta a Alejandro Pachecos en una discoteca? ¿Cómo levantaba, güey? Bueno. ¿Por qué? Porque ya, a ver. Que no me escuche Nicole. Yo todavía no levanto. Sino que es que creo, sí, yo estaba hablando de hecho, esa tarde, güey, con la amiga como marica y creo que ya no volvemos, ah, bueno, con Pablo. La amiga como marica y que ya está bien y de Medellín, yo como, bueno, ¿y tú a dónde vuelves, dónde has salido, que los bares nuevos? Y yo, marica, yo ya no vuelvo a ir a bares, güey, bueno. Me he vuelto a ir a bares y nomás como que las fiestas, que los eventos, que la mía, no sé qué. Entonces, tanto como bar, no. Pero sí como en situación de caer. Yo, mi skill, perro, de verdad. ¿Cuál es tu habilidad? Si ves una vieja en un evento como sea tan, la ves ahí, pam, ¿cuál es tu habilidad para levantar? Bailar. ¿Bailar? Uy, perro. ¿Vos bailas bien? Yo bailo bien. ¿Sí? ¿Bailas salsa, champeta? Bueno, champeta no, ya es mi hijueputa. ¿Bachata? Bachata te la bailo. Team. Salsa te la bailo, o sea, como no un pro, pero me defiendo muy hijueputa. O sea, como la gente como, uy, el man baila. Ya. Team. Eso para mí es un skill muy hijueputa. ¿Por qué? Pues evidentemente, pues, la gente es a charlar. No, como marica, pues romper el hielo como buenas frases, que no sé qué, ta, ta, ta. Parse, donde a mí la persona me deje bailar con esa persona. Chao. Ahí tengo todo porque es como la excusa perfecta para acercarme, para ser interesante, para ser gracioso, para hacer toda la vaina y tener una conversación mucho más natural que acercarme y decirte como, si una frase así medio rompehielo. Ya. Entonces, para mí, dentro de la situación para caerle a alguien, es obviamente buscar la excusa para que me deje bailar con ella. Muy bien, muchachos. Esa es la excusa. Y por qué? Porque tú me ves como, me pasa, marica, un rol lo que sabe bailar. Boom, baby. Chao. Boom, baby. O sea, la gente es como, no es normal. Sí, es que no es normal. Es que no es normal. La gente es como, no, hay los roles que no sé qué, cuando, boom, gonorrea. Y tener pivotes. O sea, es decir. ¿Cómo pivotes? ¿Qué es eso? Dentro de la teoría así como de, bam, persuasión femenina, boom. Ajá. El pivote es como el wingman, pero de mujer. Ok. Entonces, es como el pana que te apoya. Entonces, es una mujer, es una amiga. Entonces, haz de cuenta. Tú estás así, no, no, hay no sé qué, y te perreas a tu amigo, una gonorrea. Perro, pasa. A tu amiga, pana, sí. Sí, pero así, las viejas son. Qué putas. Quiero perrear con él. Y ya como ese hijo de puta, esta perra, qué gonorrea. Sí, marica. Y uno es con el rayo y el ojo, pero, ja. Yo hacía a mi amiga, ya, 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 ya. Échese al piso, échese al piso. Ah. Pasa. Parce, eso, 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 eso es, yo también lo utilizo. Te obvio, weón. Siempre que voy a salir a un evento que yo sé que hay alguien que me gusta, yo llevo a alguna amiga. Siempre para que charle conmigo. Y si la amiga está buena, mejor. Obvio. La amiga tiene que estar rica. Porque eso es el respeto, ¿no? Si uno llega a un puto bar, weón, donde uno acostumbra ir con una o dos amigas, pero gano. Gano muy, hijo de puta. Imagínate si uno llega con dos amigas chimbas, parchadas, lindas, marica. Uno saluda al villo. Puta, saluda a siete maricas más. Tan, tan, te hice perrear con las amigas, marica. Las días son como este hijo de puta, ¿qué? Este perro qué y no lo conozco y necesito conocerse mal parido. Ya. Oh, my God, muchachos. Adiós, weón. Les estamos dando mucho material, mis queridos amigos. Estos son de años. Eso es milenario, weón. Años. Eso es ensayo y error. Claro, Pacheco, porque siempre va a los mismos bares. A ver, mo. A ver. A ver. A ver. ¿Cuáles son los bares que vos más frecuentas? No digamos nombres, sino los ritmos. Digamos, en ese bar ponen esta música, esta música, esta música y que siempre salís coronando. Si yo voy a bar, marica, reggaetón. O sea, no hay nada que hacer ahí con reggaetón. Yo voy a fiestas específicas. A mí me encanta. Yo creo que puedo decir que son las mitades. O sea, yo puedo perrear muy chima. Me encanta el perreo. O sea, así es. Me dices, perro, vamos a perrear. O sea, vamos al bar de nos... Uy. Uy. O perro, ah. 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 Y pero también soy de muy de electrónica. Chima. O sea, yo me puedo parchar. He aprendido a disfrutarme en las dos fiestas con sus moods, con sus vainas y todo. Porque también me gusta el perreo y el tecno. Entonces. Y son dos sitios increíbles para levantar. Obvio. Muy bueno. Son buenísimos. O sea, con una detecta, ¿cómo empezar a coquetear en un lodo y en el otro? Genial. Ganas. Pero si yo voy a un bar, como tal, porque yo voy más a fiestas. Lo que te decía, como a fiesta o festival. A ventos y vainas. Ajá. De electrónica, obviamente. Pero si ya uno dice que quiero perreo, uno va a un bar. Un bar de perreo. Entonces uno va a un bar de perreo, team. Ese es como la salida, pues, como para parchar. Con su parcheo de amigos, con sus, ¿no? Sus amigas, tan, tan, chimba. Ese es. Bueno, perfecto. Aquí tiramos muchísimos apuntes con Alejandro Pacheco. Ustedes ya pudieron observar todo lo que dijimos en el día de hoy. Vayan a terapia, muchachos. Lo voy a hacer yo. O sea, lo voy a hacer yo también que no tengo pareja hace mucho tiempo. Y en este momento nos vamos a la sección que más me gusta a mí. ¿Cuántas secciones tiene esta mierda? El verdad o trago, mi perro. Mientras la producción organiza esto, váyase preparando psicológicamente porque ni su terapeuta lo ha preparado para esto. Alejo Pacheco, multifacético, toca la batería, es sentimental, va a terapia, muchachas. Ahí está para que lo sigan. con eso, con eso. ¿Ya? Chao. O sea, No sé qué más. Llegamos a la sección que más conflictos me genera a mí porque me ha hecho decir cosas que no... O sea, ¿ya te has arrepentido de alguna respuesta? Sí. Ay, con horror. Sí, porque me han escrito, porque me han escrito, ah, sí, carechima, ah, sí. Entonces, casi no me gusta, pero lo hacemos por el amor a ustedes, por el contenido. El verdad o trago. Espera, hablo con mi manager, perro, porque... Normalmente lo hacemos de tres preguntas, pero lo vamos a hacer de cuatro preguntas, por eso hay ocho copas, cuatro de este lado, cuatro de mi lado, te explico las reglas, te voy a hacer cuatro preguntas incómodas, si vos no querés contestar, te lo tomás, si querés contestar, pues no, te lo tomás, y tenemos derecho en esas cuatro preguntas a una réplica, es decir, si a mí me gusta la... Eso, como la talla de rap, si a mí me gusta la pregunta que vos me hiciste, yo te la puedo volver, pero solo es una vez, solo podemos hacer... Entre las cuatro. Ajá, solo podemos hacer... ¿Quién sabe la...? Exacto, Vamos a verlas coger. Puta, ese re malo para... Bueno, bueno. Y siempre empieza el invitado, así que Alejandro Pacheco, adelante con el verdadero trago. Pero, ¿cuál es el nombre? De la paisa que te trae el loco, güey. Ah, de la paisa que me trae el loco. Sí, güey, güey. De la paisa, güey. Perro, porque es que me la has nombrado, así que vos, trintintinti, ya, pero, que sea público, marica. Su apellido empieza por T, pero me lo voy a tomar. Salud, mi amor. No jodas. Nah, eso es en código, perro, eso está mal. Eso está... ¿Qué? Ay, qué cosa tan pesada, güey. Porque es que... Uy, es que el trago está heavy. Uf. Las dos veces que nos hemos visto es como marica. Te la he mostrado, Sí, claro. Sí, hemos pasado por... Yo quería saber qué tan... Mucho. Pero no te voy a decir el nombre. No, güey, no. No, no, no podemos hacer eso. Ya la entrevisté, de hecho. Obviamente, güey, güey. Alejandro Pacheco, nombre y apellido del mejor polvo de tu vida. Uy, marica. Lo reseté, perro. Eso no lo va a ver casi nadie. A mí no me sigue nadie, papi, si puede dígalo. Porque nada, baila. Fue una desconocida, te lo digo, pero... No, te tiene que decir nombre y apellido. No, no se puede. Esto es todo, me reí. Adelante, vamos. Que iban los secretos, hijueputa. Muy bien, está heavy el trago, ¿no? Puta, no sé si... Bueno, la resaca se pasa en tres días. Sí, claro. Segunda pregunta, mi rey. La lesión moral para toda la vida. Dale, pues. Es que la más fácil son los nombres y apellidos, ¿no? Puede ser, sí. Conorrea, conorrea, conorrea. Sí, sí. Si usted quiere preguntar nombres y apellidos en la otra, es su decisión, mi rey. Es que la idea es que sea chimba, sino embalador. Te voy a dejar solamente el apellido. Está bien, solo el apellido. Para que puedas decirlo. De pronto, no lo conozco de pronto. De la mejor bajada de su vida. La que mejor me la ha hecho. Sí. Bajada, el apellido. O sea, eso es como literalmente al que le caiga el guante. ¿Ella sabe quién es? ¡Hijo de puta! No, pero, 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 lo voy a decir. O sea, me refiero que ese puede, es abierto. O sea, como que. No está abierto, pero, pero, lo voy a decir por el contenido. Y ya que no me dijo nombre, pues, bueno. Lo bueno es que ya casi nadie se le sabe el apellido. Ah. Pero, pues, ella sabe quién es. ¿Tiene nombre artístico? No, pero, todo el mundo la conoce por el nombre, no por el apellido. Ah, ok, ok. Gracias, menos mal, donde hubiera dicho el nombre, uff, complicado. El apellido es. ¿Y se lo va a tomar, el hijo de puta? Igual. Por ella, igual me lo va a tomar. Ush. Cortés. ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! La mujer que mejor me ha afinado el micrófono de cuero es de apellido Cortés. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ya sabe quién es? No, 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 no era Rendón, no, no, no fue Sandro. Bueno. ¡Ja, ja, 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 ja! La idea es hacérselo tomar y que salga borracho acá. Claro, claro, claro. Te la dejé fácil, Marika. Cifra exacta. ¡Ja, ja, ja! No, perro. De lo facturado por Alejo Pacheco en 2023. En dinero. Tuve esa reunión. ¡Ja, ja, ja! Tuve esa hijueputa reunión. Si no quieres decirlo, adelante. Desconozca absolutamente lo perjudicial que podría hacer eso. Es súper perjudicial. Yo a usted me lo tomaría, perro. Claro, claro. Usted dice cuánto de gana y se lo secuestran, perro. Yo a usted me lo tomo. ¿O? O dígalo. O levantamos este puto rating así. ¡Ame! No, mentira. No, aquí con la reina. O levanta, viejas. No, Marika, por ahí va y me dice, pero ¿por qué hijo de putas, Pacheco? ¿Pacheco por qué dijiste eso? ¡Era confidencial! ¡Era confidencial! Está sonando la ambulancia. Aprendí una... ¿Pero una señal, perro? Es una señal de que no lo diga y que se lo tome. ¿Será? Es verdad. O sea, aquí es verdad o trago. Aquí no es nada de mentira o trago. No, es verdad o trago. Bueno, ya. O lo tomo o lo tomo. O lo tomo. Me lo voy a tomar porque se lo tomo así, pero voy a decir que fue más de 200. Más de 200 paquetes. 250. Listo. Ahí. Nadie se sabe. Listo, listo. Tome, 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 tome. Es una verdad, pero no se sabe cuánto. No se sabe cuánto. Bueno, está bien. Salud por su contador que le dijo que no dijera eso, pero lo acaba de decir. Muy bien. Perfecto. Siguiente pregunta, Alejandro Pacheco. Esta me acaba de surgir. Esa es una madre de putas. Esa es una madre de putas. ¿Te has acostado más de una vez con alguna de las que entrevistaste? ¡Ay, con horrea! Porque si no, no, me respondo no, ¿no? Mele, mele. ¿Qué pereza tu mareja mierda? ¡No, hija! No, no vas a ir en culo, me lo tomé. O sea, si yo no quiero responder, me lo tomo. ¡Uy, no, malvario! ¿Necesitamos la respuesta a esta mierda? Bueno. Yo se las voto en privado. Alejandro Pacheco. Vos me la rebajaste al apellido, ¿sí? Sí, o sea, yo me hice como, güey. O sea. Vamos a dejar el apellido. Y por favor, contanos la experiencia. Del peor polvo de tu vida. El peor. El peor, el peor, el peor. El peor. El apellido y contame la experiencia. Si no, pues te lo tomas. ¿Me vas a revisar Instagram? Adelante. O sea, 50-50, llama a un amigo. Sí, 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 puedes revisar Instagram. Llama a un amigo. Adelante. Ay, marica, el celular ahí. Por favor, por favor, eso vale oro, lo va a decir. Yo me acuerdo un resto, porque fue una situación contextual muy hijueputa. Es que tenía que ser muy hijueputa para ser el peor polvo de la vida de uno. Y probablemente no fue culpa ni siquiera de ella. Entonces. Es que se fue luego de una rea, pero para mí fue mi peor polvo en la vida. ¿Por qué? ¿Cómo fue? Huevón, yo había terminado con una novia. Ajá. Hace buen tiempo. Éramos amigos. Seguimos siendo amigos. Somos amigos de la mierda, no sé qué. Parchamos una farra. Y yo la vi tan relajada, tan normal, que a mí me hirió mucho. Fue como que, huevón, qué bueno rea. Había terminado con ella y que ella se tan bien y toda la mierda, pero pues chima por ella, toda la vaina. Y me llamaste a vieja. Yo ya había tenido varios encuentros de la casica amiga conmigo. Y me llama y dice, ¿dónde está, huevón? Y yo, marica, en tal lado. Luego, marica, voy en Uber. Vamos a un hijo de puta motel ya. Uy. Y yo, y yo así como en esa dualidad de, que bueno rea, yo, hágale. Vamos. Marica, me despido, tatata. Me despido de mi exnovia, no sé qué, tatata. Y así, me sentí como que uno sale, huevón. El carro, el, como, móntate. Y yo me monto, marica, vamos a un hijo de puta motel. Para ser el peor polvo del hijo de puta mundo, huevón. Sintiéndome culpable, sintiéndome mierda, sintiéndome mal. Diciendo lo que estoy haciendo. Soy una mierda de tipo. Qué asco, huevón, todo, huevón. Pero ella no tuvo nada que ver. La dio. Era vos. La dio. Era yo, huevón. Y fue mi peor, mi peor hijo de puta polvo en la vida. Terrible, niña. Porque ya era como una especie de fuck friend. Era una fuck friend. Si no te acordás ni del nombre ni del apellido. Ni del apellido. Es por ahí, acá. Ya. Ya estamos prendos, pero... Si me acuerdo, te bote el nombre. Listo. Tómelo. Última pregunta. Porque nos quedó una copa. Alejandro Pacheco. Tíreme, dispáreme. No, mi pari, huepu. Es la última. Salud, mi rey. Dale, pues. Es la última parte de la entrevista, entonces ya podemos estar borrachos. ¡Hue puta! Si usted le gustó alguna de las preguntas que yo hice, me la puede replicar. Y viceversa, porque yo tampoco lo he utilizado. Y que es la última, ¿no? Es la última. Utilícela bien. Yo ya tengo la mía. Pero primero voy a usted y me voy a relajar. ¡Hue puta! Madre, que nunca había estado así de prendo en un verdadero trago. ¿Ah? Identifique a la persona con la cual usted tuvo una relación y se arrepiente de haberla tenido. Pero que si se... No hubiera hecho esa mierda. ¿Sabes qué? Te voy a dar un bonus. ¿Qué es un bonus, huevón? El bonus es que te lo voy a responder y me lo voy a tomar. ¡Virga! ¿Eso se podía? No. ¿Alcohólico? No, jamás. ¿Lo acabo de inventar? Pero por esa carechima. Y solo es el nombre. O sea, que lo sepa. Sí, que lo sepa. Con sedicia. Ay, Gonorrea, pero por qué necesidad. Me arrepiento, porque ni siquiera fue novia mía. No fue novia mía. ¿Quién? Pero me arrepiento de haber tenido algo con alguien llamado Tatiana. Y salud. Un silencio en el set. Muy hue puta. Que me hace dudar. Pero qué grande, ¿no? Al haber dicho el nombre. Sí. Bien. Me arrepiento. No fue novia mía, pero sí me arrepiento de haber tenido algo con Tatiana. No vamos a ahondar en detalles. Yo pues ya qué. No. Hasta ahí. Ya me lo tomé. De hombres. Bien. Chimba. Réplica, mi rey. Mi última pregunta en la última copa. Eso me pasa por hijuep. Nombre de la persona que, bueno, digamos que no haya sido tu novia. Con la que te hayas arrepentido de tener algo. A ver, que me ha arrepentido realmente que ni ese marica ni por qué. Sí, o sea. Putas. Yo lo dije sin asco porque lo tenía claro. Y fue una vaina gonorrea cuando dices como, ¿te dolió? Muy heavy. ¿Fue karmático? O sea. Súper heavy. A ver, para que yo pueda decir como, sí, la tengo. Fue muy heavy. Fue muy heavy. O sea. ¿Pero fue post? Es decir. Sí, después de mi novia. No, no, no. Es decir, en el momento chimba, pero después te diste cuenta que qué gonorrea. Sí, en el momento fue chimba. Después me di cuenta que fue una gonorrea y no podía salir de ese círculo. O sea, era como una agujera, un negro. Gonorrea. Por eso me arrepiento. O sea, como por tu salud. Eso. Como decir, marica, no, necesito salir de esa mierda por mí. Por mí. Por ella, Tatiana, mi reina. Papi, adelante. ¿Sabe qué? Se lo tiene que tomar y decirme el nombre. Porque yo me lo tomé. Como porque lo amerita, ¿no? Sí, lo amerita. Como por eso de puta de decir, como. Sí. No lo vuelvo a cometer. Exacto. A ver, a ver, a ver. Vamos, que sí, sí. Jueve de puta. Vale, pues. Nombre, porque yo dije el nombre. Sí, sí, sí. Vamos. En tres, dos, uno. Laura. ¿Laura? Laura. Laura. Te arrepentís de haber estado con Laura, sea cual sea tu apellido. Valía verga. Vale mondá, Laura. Sí. Vale mondá, Tatiana. Y vale mondá, Laura. Innecesario. Salud, mi perro. Adelante. Innecesario. Muy bien, Alejandro Pacheco cumplió increíblemente el verdadero trago. Perrito, muchísimas gracias por contar tu experiencia, por hacerle saber a la gente que los hombres también necesitamos terapia, que los hombres también sufrimos, que los hombres también tenemos sentimientos, que los hombres después de los 30 también tenemos inseguridades. Que es que no nos den tan duro, marica. Exacto, que no nos den tan duro. Estamos en eso, estamos en el proceso de ser buenos hombres, güey. Buenos panas, buenos panas. Y este podcast estuvo increíble, la pasamos muy bien. Estuvo extraño porque no te lo esperabas. No. Que fuera tan así, como tan... No me lo esperaba tan sentimental. Qué pena, es que es mi culpa, es como que estoy así en ese mood de... No, yo también estoy así, mi perrito. Es que es necesario, marica, es que nadie... Ay, no, es que toca. Los hombres también sufrimos, los hombres también tenemos necesidades, los hombres también necesitamos que las mujeres tengan responsabilidad afectiva. Y por eso fue este episodio del podcast. Perrito, muchísimas gracias. Nada que chima, perro. Gracias por invitarme a este podcast que yo dije... ¿Por qué voy a estar en este podcast? O sea, yo estoy seguro que la gente va a decir como... ¿Cómo así, huevo? ¿Por qué vas así? No entiendo, huevo. Alejandro Pacheco tiene only? ¿Cómo así? No, así. ¿Tiene otra línea de negocio? Claro. Me lo sospecho. Por eso lo patrocina... Por eso lo patrocina... Por eso están todos los festivales del mundo. Ah, ya, ya, ya. Por negociar. Papi, muchas gracias. No, perrito, qué chimba. Papi, cuando quieras, ahí. Tin. Tin, tin, tin. Esos temas me gustan. Interesantes, distintos. Tin. Eso fue 40 grados desde la capital de Colombia, Bogotá. Distrito capital, me encanta. Monserrate, Guadalupe, 40 grados. Chao.